Bueno mi gente, pues nada, siempre sabéis que les ayudamos a ir al cortijo, pero el hermano como le gusta el dono de chocolate y café con leche, pues hoy lo he traído aquí a la venta del puerto y el amigo Luis, antes siempre veníamos aquí, pero la manora dijo que le gustaba el cortijo y tenemos que hacer más cortijo. Y yo leí que viene el hermano y quería dar uno de chocolate, pues todos los traemos otra vez aquí. Así es que que paséis un feliz domingo y que todo salga de lujo y que siempre para arriba. ¡Nos vemos!